Ya vino la perra por la lengua afuera Agarren la perra y pónganle una cadera Mientras que se la pongan yo le hago una perrera Y ciérrenle la puerta porque se va pa' afuera Agárrenle esa perra, agárrenla La cadena Ya vino la perra por la lengua afuera Agarren la perra y pónganle una cadera Mientras que se la pongan yo le hago una perrera Y ciérrenle la puerta porque se va pa' afuera Agarren la perra y pónganle una cadera Agarren la perra y pónganle una cadera Agarren la perra y pónganle una cadera